Que el Señor te bendiga ricamente, le saluda a su amigo y hermano, es Jim Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración en Daniel Flores, Pérez Celedón, San José, Costa Rica Bienvenido a este análisis gramatical de Mateo 5.30 Los objetivos que dice el texto, vamos a hacer una exégesis del texto bíblico de la manera más fielmente posible Luego que me quiere decir ese texto a mi, que es lo que me dice a mi, cual es la hermenéutica del texto y luego que me dice en el siglo XXI, en este momento, que me enseña ese texto a mi, a donde me lleva Esos son los objetivos de este programa Igualmente decirles que se aplicará el método gramatical Método gramatical, un énfasis histórico gramatical con un énfasis en lo gramatical Antes de iniciar con este programa, quiero invitarlo para que visite las páginas De su servidor, tengo varias páginas en internet Esta página resume todos los videos que he grabado en YouTube Y viene por temas Entonces fácilmente usted puede ingresar Puede ingresar a los cursos de griego Puede ingresar al análisis gramatical De cada uno de los versículos Con un clic, usted ingresa al versículo, al análisis A la hermenéutica bíblica que se está dando Al programa que dice la Biblia Yo los invito para que visiten esta página y esta de Overblock Donde también viene de una manera más condensada El contenido mencionado En Facebook tenemos este grupo Teología y Hermenéutica Bíblica Con énfasis en gramática griega El énfasis de este grupo Es compartir conocimientos teológicos Hermenéutica Todo lo que es con gramática griega Introducción al Nuevo Testamento Es decir, todo material que sea formativo Para el líder cristiano de hoy Queremos líderes cristianos formados Capacitados en Sagrada Escritura Para que podamos realmente hacer una buena y excelente labor El líder que está formado Puede rendir más Que el líder que Pues por su escasa formación Puede decir errores en los cultos respectivos ¿Cómo ingresar a estas herramientas? Bueno, escriba Es Jim Calderón Valverde en Google Y de esa manera Usted ingresa A los diferentes Grupos que yo tengo Páginas Ahí aparecen de una vez En Internet Es Jim Calderón Valverde en Google Y aparece Por último Quiero invitarlo Para que se suscriba A esta herramienta exegética Durante años Hemos trabajado Para crear Una especie de diccionario Pero más que diccionario Es una herramienta De tipo Diccionario Enciclopédico Digámoslo así Pero desde el punto de vista del Nuevo Testamento Todas las palabras del Nuevo Testamento Con su respectivo análisis gramatical Con todas las formas que vienen en el Nuevo Testamento Con la concordancia donde aparece ese texto Para poder hacer investigaciones científicas Y el paradigma de cada palabra Es decir Es un método Muy fácil Muy sencillo De utilizar Podemos Este Buscar las palabras Fácilmente En este diccionario Por eso Los invito Para que Comencemos A utilizarlo Y Los primeros días Son gratuitos Escabadigital.com Es decir Esta es La dirección Escabadigital.com Este Ingrese Conózcalo Y Este Verá que es muy útil Para hacer las traducciones respectivas Estamos Engordándolo cada vez Metiéndole más información Para que pueda ser mucho más útil Para los líderes cristianos A nivel mundial Bien Mateo 5.30 Que es el versículo de En esta oportunidad Mateo 5.30 Dice También Si La mano derecha De ti Te escandaliza Amputa A ella Va En el mismo sentido De el versículo anterior Si tu mano derecha Peca Córtatela Amputala Pero Es muy importante Ver Que no es Un texto Literal Es un texto Simbólico Que Como la mayoría De textos Del Nuevo Testamento Donde Tienen Tienen No Una literalidad En el contenido Sino que realmente Simboliza Indica algo Es decir Se dice Se dice algo Que aparentemente Es literal Pero Significa Otra cosa Como lo sabemos Por el mismo contexto De El Nuevo Testamento Nadie se cortó Una mano En el Nuevo Testamento Digamos Esta práctica De cortarse la mano Sacarse el ojo Usted no la ve En el Nuevo Testamento Implicando Que Hay un mensaje Un mensaje Que es Cortarlo Pero es quitarlo Es Arrepentirse De esa manera Quitamos Y amputamos El pecado Dice También Echa desde ti Pues conviene Para ti Que se perdiera Uno de los miembros De ti También No el cuerpo entero Hacia la hiena Fuere Es decir Es mejor Perder una parte De tu cuerpo Y Que tu cuerpo Se salve Que no Que por esa parte Todo tu cuerpo Va a ir a la hiena La vez pasada Explicamos Que la hiena No viene explicado En el Nuevo Testamento Sencillamente El mensaje Es claro Implica Un Un sufrimiento Nada más Es lo que podemos hacer Porque No viene Una explicación Del infierno O de la hiena O el lago de fuego No viene explicado Desde un punto De vista Descriptivo Para poder Emitir un juicio Sobre eso No es como Dante Legeri Que nos habla De la divina comedia Del infierno Bien La reina Valera Dice Y si tu mano derecha Te es ocasión De caer Córtala Echala De ti Mejor te es Que se pierda Uno de tus miembros Y no que todo tu cuerpo Sea arrojado Al infierno La Jerusalén Dice Y si tu mano derecha Te es ocasión De pecado Córtatela Y arrójala De ti Más te conviene Que se pierda Uno de tus miembros Que note Que todo tu cuerpo Vaya a la hiena Bien Hiena Yo si lo escribo Con mayúscula Porque Creo que se refiere A un lugar concreto A un lugar llamado Hiena Y no solamente Es un nombre común Sino que es un nombre propio Sin embargo Todo En la vida Es discutible Bien Vamos a A ir al interlineal Y en el interlineal Tenemos Lo siguiente Primero Lo hemos dividido En cuatro Cuatro oraciones Tiene un verbo La primera oración La segunda Tiene dos verbos La otra Dos Y la última Uno Scandalitzi Ecopson Vale Sinferi Apolite Y Apelsi Son Dos Cuatro Cinco Seis Verbos Que tiene esta oración Comienza con una Conjunción Que También Y Si Idexia Sugir La derecha De ti mano Es decir Tu mano derecha Scandalitzi Escandaliza Se Te 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 escandaliza Recordemos que podemos Formar Un texto Podemos formar Una traducción No literal Cuando no altere El sentido El sentido Del texto Por ejemplo Scandalizzi Se Escandalizate Es lo mismo Que te Escandaliza Idexia Sugir La derecha De ti Mano Es lo mismo Que decir Tu mano derecha Entonces Cuando no altera El texto Se puede Utilizar Digamos Esa Esa Forma De ordenar El texto Bonito E Copsum Amputa Aftin A ella Es decir Amputa A ella Se refiere a la mano Amputa La mano Que Otra conjunción También Vale Hecha Aposu Desde De ti Es decir De ti Arrancalo De ti Sinferi Gar Sinferi Gar Gar es Pospositivo Por lo tanto Se coloca Al inicio Pues Y Sinferi Conviene Viene Si Gar Si Si es A ti Entonces Sinferi Si es Te conviene Ina Que Apolite Se perdiere En Es un adjetivo Uno Ton Melon De los miembros Su De ti De los miembros De ti Es de tus miembros Entonces lo mismo Que Otra conjunción También Mi Olon No Entero Tozoma El cuerpo Aquí viene El adjetivo Y viene El sustantivo Se puede ordenar Tozoma Olon El cuerpo Entero O tu cuerpo Entero Si le agregamos Su De ti Is Una preposición Is Hacia Genan Gena Apelti Fuere Hacia la gena Fuere Bien Ese es Más o menos El El interlineal Vamos a Al análisis Morfológico De El tema Vamos a En el análisis Morfológico Se analiza Palabra Por palabra Viene Que ¿Verdad? Que Que Dijimos que es una conjunción Coordinada Copulativa Que se traduce como También También Luego viene Y Y es una conjunción Subordinada Condicional Si También Si Y luego viene Idexia Idexia Bueno ¿Cómo trabajamos el cuadro De la parte de abajo? Bueno Muy sencillo Es un análisis Morfológico Escribimos las palabras Del texto Analizar En la segunda línea Bueno Escribimos las Las categorías Solamente las palabras Que corresponden a categorías Variables Las categorías Invariables No las tomamos en cuenta En el caso del participio Si se toma en cuenta Eh Y en el infinitivo ¿Verdad? Se toma en cuenta El verbo es 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 variable Pero se toman en cuenta acá Este Que Y digo Este Idexia Entonces lo primero que hacemos es Anotar el término Anotar el término En la segunda línea Y Las categorías Las vamos anotando En la primera línea Entonces Dexia Yo lo busco En el diccionario ¿Verdad? En el diccionario Dexia Eh Vamos a ver Dexia Eh Dexia Vamos a ver Dexia 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 Aquí lo tenemos Y Viene Dexia Que es un Adjetivo Es un adjetivo En la categoría Gramatical Adjetivo Escribimos en la categoría Gramatical Adjetivo Luego me dice Que es un Femenino singular Dativo ¿Verdad? Femenino singular Dativo Femenino Bueno ahí dice Femenino singular Dativo Eh No es nominativo Es dativo Es que dexia Viene con Viene No viene Viene con el Acento agudo ¿Verdad? Yo busqué El El dativo Bueno Busquemos el otro Entonces Dexia Dexia Con Es este ¿Verdad? Este Femenino singular Nominativo Es este Es con el Acento agudo O puede venir Con el acento grave Vero aquí Esas pequeñas Trampitas son Peligrosas ¿Verdad? Eh Tiene que venir Con el acento Agudo Cuando viene El Este Cuando viene Por ejemplo La Iota Suscrita Y el circunflejo Hay que tener cuidado Es femenino singular Nominativo Efectivamente Viene del paradigma Dexios Yo anoto Dexios El paradigma De este adjetivo Derecho Derecha Lo tenemos en pantalla Y Dice que es femenino Singular Nominativo Es este Ahora ¿Por qué es femenino singular Nominativo? Por lo siguiente Vea usted el término aquí Viene el término Con su respectivo artículo Yo busco El artículo I ¿Verdad? Esto es un Esto es un Póngame mucha atención Esto es un adjetivo Este artículo Corresponde Vamos a usar aquí Un momentito La pluma Para que no nos enredemos ¿Verdad? Eh Vamos a Aburrar esto Un toque Muy bien Ahora usemos La pluma De nuevo Ven Ponga mucha atención Y Dexía Este dexía Es un adjetivo El adjetivo Determina O califica A un sustantivo ¿Dónde está el sustantivo? El sustantivo está en Gir En la mano ¿Verdad? Está aquí Dice También Si la derecha ¿Qué es la derecha? La mano La Gir Esto corresponde A esto Si la mano Si la Gir Entonces este artículo Lo vamos a omitir Este dexía Que lo tenemos aquí Femenino singular nominativo ¿Por qué femenino singular nominativo? Porque el adjetivo El sustantivo Que califica O determina Es femenino singular nominativo ¿Por qué es femenino La mano? Ya lo vamos a ver Pero Lo que sí sabemos Es que el adjetivo Concuerda En género Los dos son femeninos En número Los dos son singular Y en caso Los dos son nominativos ¿Ve? Entonces por eso Es femenino singular nominativo Dexía La La El artículo No es de este Es decir Lo que dijimos en un programa No sé si anterior Que a veces el adjetivo va En medio De los Del sustantivo El asentivo El sustantivo El sustantivo Gir Vea donde está el artículo Totalmente bien 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 Este Este Bien distanciado Entonces aquí es Si la mano Derecha De ti Si tu mano derecha Es lo mismo ¿Verdad? Este Así se Así se traduce Entonces Dexía Es un adjetivo Un adjetivo De Gir Está bien Ahora Vamos a pasar A la otra Página Dexía Sabiendo que este Ir Es de esta mano Está bien Entonces viene Dexía ya Su Su es la otra palabra Y su Aparece Recordemos que su Lo buscamos en el diccionario Es un pronombre personal El segundo pronombre Su ¿Verdad? O si Buscamos el paradigma Si Lo tenemos aquí Recordemos que si Y ego La primera y segunda persona Personal No tienen género No tienen género Entonces Nada más aparece singular Genitivo Y donde aparece si Su Aquí ¿Ven? Este su Para que no nos género enrede Es este su Este ¿Qué significa? De ti La derecha De ti Entonces si la Mano Derecha De ti Si la mano Derecha De ti O si tu mano Derecha Es lo mismo Pasamos la página Y aparece Gir Donde Aparece el artículo Aquí bien lejos La mano Este Escribimos Gir En la tabla Lo busco en el diccionario Me dice Es un sustantivo Femenino Singular nominativo Que viene de Gir Este es el paradigma Entonces anoto el paradigma Y aquí está todo el paradigma de Gir O toda la declinación Que es lo mismo Este ¿Dónde aparece? Femenino singular nominativo Femenino singular nominativo Es decir Gir Aparece aquí Ajá Ahora ¿Por qué decimos que es femenino singular nominativo? Este Este Y Gir Que viene separado Lo ve arriba en la oración Y Es el artículo Femenino de Gir Es este Que es un Femenino singular nominativo Y Gir El sustantivo Que acompaña al artículo Es Es este Lo puede ver Que es el mismo La mano La mano Entonces sería La mano Que esto bien bien puede ir junto Nada más que yo lo escribí aquí Porque tengo que llevar un orden Más o menos Porque si no se me pierde Si pongo aquí la mano Puede ser que termine alguno creyendo que dexía es mano Y no derecha Es un adjetivo de este sustantivo Eh Pasamos Y dice Scandalitzi Es Esto Scandalitzi Lo escribo En el En la tabla Y Eh Es un verbo Busco en el diccionario Presente Indicativo Activo Tercera singular Viene de Scandalitzo Este es el paradigma Es un Activo De Scandalitzo Pongo El Eh Paradigma Eh Activo De Scandalitzo Escandalizar Y ahí lo tenemos en pantalla Y la forma Scandalitzi Está en el presente Indicativo Tercera singular Presente Indicativo Tercera singular Lo tengo aquí Yo escandalizo Tú escandalizas Él escandaliza 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 Ahí está Y luego aparece Vamos a la otra página Se Escandaliza Se Lo escribimos En la tabla Lo busco en el diccionario Me dice Es un pronombre personal Que viene de Si Es un singular Acusativo Ponemos el paradigma De si Recordemos que Es segunda persona No tiene Género Por lo tanto No existe Ni femenino Ni masculino Ni neutro Y es esto Que usted ve aquí Y dice que Es singular Acusativo ¿Verdad? Y donde encuentro Este C Lo voy a encontrar Aquí Este C Es este mismo Vamos a ponerle Una línea C Lo ve C Y que significa A ti ¿Verdad? A ti Escandaliza A ti Que ya unido Escandaliza A ti Sería Te escandaliza Se puede traducir Pasamos Y luego viene Ecopson O Ecopson Ecopson Lo ponemos en la tabla Para analizarlo Lo busco en el diccionario Me dice Es un verbo Que viene de Ecopto Es un auristo Imperativo Activo Segundo singular Me interesa La voz De esta tercera Necesito buscar El paradigma Activo De copto Paradigma Activo De copto Aquí lo tengo En pantalla Dice que Donde encuentro Esta forma De copto En el auristo Imperativo Segunda singular Auristo Imperativo Segunda singular Aquí está Este es Y es una Es un imperativo Es una orden Entonces como es Amputar Es amputa Es decir Es una orden Amputa Y Luego Viene Aftín Aftín Lo escribimos En la tabla Lo busco En el diccionario Me dice Es un pronombre Personal Que viene De Aftos Es un femenino Singular Acusativo Aftos Es el paradigma Busco el paradigma De Aftos Ella A ello Y dice Dice que Es un femenino Singular Acusativo Porque Aftín Bueno Amputa A ella Quien es Ella A ella A ella Amputa A ella Que es lo que Tiene que Amputar La mano Es decir Esto hace Referencia A la mano Y la mano Si usted lo Recuerda Aquí lo tenemos En el cuadro Es femenino Entonces Amputa A ella A la mano Entonces Es femenino Es un Se está refiriendo A un sustantivo Femenino Entonces Es una Referencia Verdad No hay una Ni una Determinación Ni hay Tampoco Una Este No lo está No lo está Caracterizando Este Ni lo está Determinando Entonces Amputa A ella A ella Entonces Ese Aftín Se traduce A ella Amputa A ella Se puede También traducir En todo Junto Amputala Porque se refiere A la mano A la mano Que escandaliza Pasamos Y dice Que Que Es una Conjución La conjunción Coordinada Copulativa También También Ahí está Traducido También Luego viene Vale 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 Lo ponemos En el cuadro Lo busco En el diccionario Me dice Es un verbo Que viene de Valo Es un auristo Imperativo Activo Según la singular Me interesa La voz activa Por lo tanto Busco Busco El paradigma Activo De valo Un paradigma Activo De valo Que es Echar Y El auristo Imperativo Segunda singular Ahí está Esta forma Vale Auristo Dicen Imperativo Es una orden Activo Ahí es la voz Segunda singular Este Vale Aquí está Y es una orden Es un imperativo Echa Es una orden Echa Hecha Pasamos la página Aposu Aposu Es una preposición Congenitivo Desde Desde Y luego aparece Su Su Lo busco En el diccionario Es un pronombre Personal De si Busco el paradigma De si Que lo tenemos Aquí Que se traduce Tu Y en ese paradigma Dice que es singular Genitivo Singular Ah bueno Recordemos que su No tiene género Entonces Singular Genitivo Y ese su Aparece con Este Circunflejo Verdad El acento Este su Lo puede ver aquí ¿Verdad? Eh Que significa De ti Hecha Desde De ti ¿Verdad? Que todo junto Puede ser Hecha De ti ¿Verdad? Este Pasamos la página Luego aparece Sinferi Sinferi Lo anotamos En el En la tabla Sinferi Lo busco en el diccionario Me dice Es un verbo Presente Indicativo Activo Tercera Singular Que viene de Sinfero Este es el paradigma El paradigma Es La voz activa De Sinfero Aquí está La voz activa Paradigma activo De Sinfero Que lo voy a traducir Como convenir Y donde encuentro Sinferi Y es una conjunción Coordinada Explicativa Pues Pues Gares Pues Pues Conviene Ya lo hicimos con este Pues conviene Pasamos la página Soy Aparece Soy Soy Empezamos con otras Diez Creo Soy Lo busco en el diccionario Es un pronombre personal De Si Necesito traer El paradigma De si Ahí lo voy a encontrar A soy Y dice que es Recordemos que Ni ego Ni si Tienen Tienen género Por lo tanto Es para los tres ¿Verdad? Este si Este Lo Dice que es Singular dativo Singular dativo Si Y ese si Ese si Aparece sin acento Es este Este si Vamos a hacerle una línea Para ayudarles Ese si Es ese si Que es para ti ¿Verdad? Pues Este Conviene A ti Y dice Para Pues conviene Para ti Pues conviene Para ti O conviene A ti Es lo mismo ¿Verdad? Conviene a ti O conviene para ti No se cambia No se cambia el sentido Del texto Pues te conviene También puede ser No altera el sentido Del texto Pasamos a la otra Página Ina 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 Es una conjunción subordinada Para que O que Pues conviene a ti Para Para que ¿Verdad? Ahí está Pues conviene a ti Que Se puede eliminar ese para Que Se perdiere ¿Verdad? Que Este Luego aparece Apolite Apolite Lo escribimos en la tabla Lo busco en el diccionario Es un verbo Que viene de Apolimi Es un auristo Subjuntivo Medio Segunda Tercera singular Me interesa Que es medio De Apolimi Apolimi Busco El paradigma Medio De Apolimi Este es el paradigma Medio De Apolimi Que Yo lo traduzco Perder Y Este Esta forma La voy a encontrar En auristo Subjuntivo Tercera singular Auristo Aquí está el tiempo Auristo Subjuntivo Modo subjuntivo Tercera singular Es este Apolite Y Apolite Se va a traducir Dice Se perdiere Se perdiere Se perdiere En el En el Si no fuera La voz media Si no la activa Sería Sería perdiere Pero como es Voz media Es la voz Es hacia El sujeto Yo me perdiere Tu te perdiere El se perdiere Aquí está Pasamos Página Se perdiere En Lo escribo acá Es un adjetivo Es un adjetivo Este Este Que viene Que viene de Is Este Y es Neutro singular Nominativo Neutro Entonces traigo El paradigma Is Y dice que es Neutro singular Nominativo Es este Ahora Por qué es Neutro singular Nominativo Y no neutro Singular Acusativo Bueno Recordemos que el adjetivo Responde Al sustantivo Entonces aquí hay Un Un Este Se refiere a un que Un miembro Si vemos el El término que sigue Melon Melon es neutro Por lo tanto Este es neutro Entiende Un miembro Un Un miembro Uno de los miembros Verdad Pero se refiere a un miembro Un miembro de los miembros Entonces si es un miembro Un miembro Se está refiriendo a un Es un adjetivo Que acompaña a un sustantivo Que es neutro Por lo tanto Es neutro Verdad Ahora Por qué Por qué es Esa es la primera pregunta Verdad Por qué se usó el neutro Y no masculino Femenino En el uno Luego Por qué miembros Este Digo por qué Por qué es Nominativo Y no acusativo Bueno ya Eso se debe Digamos Por qué estamos en Nominativo Y no acusativo Se va a deber A lo que Ese miembro es Entonces yo le voy a Preguntar Al verbo Se perdiere Recuerde que hay que Preguntarle al verbo Apolite Este verbo Que está aquí Yo le pregunto Quién es el sujeto Qué o quién Quién se perdiere Es decir Y estamos hablando Que se perdiere El miembro Y miembro Se perdiere El miembro Un miembro Entonces viene a ser Este Viene a ser El nominativo Digamos Se perdiere Un Quién se perdiere Un miembro Un miembro Se perdiere Uno Un miembro Entiende Entonces si es Un miembro Este un Quién se perdiere Un miembro Esto es nominativo No es acusativo Porque es el sujeto De la oración Un miembro Es el sujeto De la oración Por eso es nominativo Igual que lo explicamos En el otro Video anterior En el 529 Bien Uno Entonces Si sabemos Que es neutro Porque el El miembro Es neutro Se refiere A un miembro Pasemos la página Y vemos En Es uno Ton Melón Ton Melón Entonces Ponemos melón En la tabla Lo busco en el diccionario Y me dice Es un sustantivo Neutro Plural Genitivo Que viene de melón Este es el paradigma Pongo melón Aquí Y entonces Pregunto Se traduce como miembro Melón Melón Dice que es neutro Plural Genitivo Neutro Plural Genitivo Pregunto ¿Por qué neutro Plural Genitivo? Veamos aquí El artículo Con su respectivo Sustantivo Ton Lo encontramos aquí Y melón Lo encontramos a la par Es decir Es el artículo Con su respectivo Sustantivo Ton Melón ¿Cómo se traduce? De los miembros De los miembros Uno De los miembros Y uno Era en ¿Verdad? Recordemos que son neutros Entonces ese uno Se refiere A esos miembros Pasamos Pasamos de página Y aparece Su De nuevo ¿Verdad? Su Lo busco En el diccionario Ya sabemos Que es un pronomio Personal De su Aquí está su Sabemos que su No tiene género Ni ego Ni su Ni ego No tiene género Dice que es Singular Genitivo Y luego dice Que es este su ¿Verdad? Este su Es este su ¿Verdad? ¿Cómo se traduce? De ti ¿Verdad? Uno de los miembros De ti Que todo eso Se perdiera Uno De los miembros De ti Uno de tus miembros Se puede también traducir Y no altera el texto Pasamos la página Que Es una conjunción Coordinada copulativa Que se traduce Como también También Aquí está También Mi Este mi Mi Es una partícula negativa No No También no También no Olom Ponemos Olom De nuevo Y aquí Olom Lo busco en el diccionario Me dice que es un adjetivo Que viene de Olos Este es el paradigma Busco el paradigma De Olos Lo tengo en pantalla Dice que es Neutro Singular nominativo Neutro Singular nominativo Es decir Es este ¿Verdad? Olom ¿Por qué Olom es ¿Por qué se usó El neutro Singular nominativo? Bueno Se usa el neutro Singular nominativo Porque Ese entero Se refiere a un sustantivo ¿Quién es entero? El cuerpo ¿Verdad? El cuerpo es el entero Entonces el cuerpo Es el sustantivo De este adjetivo Si usted ve el sustantivo Es neutro ¿Verdad? Entonces como es el sustantivo El adjetivo del sustantivo Concuerda en género Número Y caso Neutro Singular nominativo Ahorita veremos Por qué Soma Es neutro Singular nominativo Y al ser neutro Singular nominativo Se va a usar El 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 Adjetivo De Olom Neutro singular Nominativo ¿Verdad? Esto sencillamente Porque tiene que concordar Con el sustantivo Entonces también No el Algo muy importante ¿Verdad? No entero Entonces Ese entero Es este Nada más que aquí viene Primero el adjetivo Y luego el sustantivo Que eso ocurre en griego A veces viene antes A veces viene después A veces viene Entre el artículo Y el sustantivo Pasamos a Soma To Soma To Soma Entonces Escribimos Soma En el cuadro Nos dice que es Un sustantivo Que viene de Soma Es un sustantivo neutro Este Entonces Busco el paradigma de Soma Que es Cuerpo De ahí viene la palabra Somático Y Este Yo tengo que ver Aquí Neutro To Soma Viene en dos lados Viene aquí To Soma Y viene aquí Pero ¿Cuál es? ¿Cuál de los dos es? ¿Es el nominativo? ¿O es el acusativo? ¿Verdad? ¿Es el sujeto de la oración? ¿O es el complemento directo? Entonces Para yo saber No todo el cuerpo De ti Hacia la gena Apelti Ese apelti ¿A quién se refiere? Ir Fuere ¿Verdad? Que se va a traducir Fuere Apelti Que es este último Le pregunto No todo el cuerpo de ti Hacia la gena Fuere Gena fuere ¿Quién? ¿Quién fuere? ¿Quién fuere? Hacia la gena El cuerpo Entonces este es el sujeto de la oración Por eso es nominativo Neutro singular Nominativo Porque es sujeto de la oración Neutro singular Y entonces el adjetivo Ahora sí El adjetivo va a tener que ser Neutro singular nominativo Porque acompaña al sustantivo Entonces Generalmente Artículo sustantivo y adjetivo Van a concordar en género Número Y este Caso Pasamos Y dice Su Su Lo busco en el diccionario Es un pronombre personal Que viene de si Y es singular genitivo Busco el paradigma de su Que se traduce tu Recuerden que no tiene género No tiene género Y este Dice que es singular genitivo Ese su Ese su Este su Que se ve aquí Sin 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 el acento circunflejo ¿Verdad? Y como se traduce De ti Dice Los miembros El cuerpo entero De ti Es este Estamos hablando de este ¿Verdad? Ahí está De ti Pasamos la página Y dice Is Is Es una preposición Hacia Una preposición que es Se usa como acusativo Hacia Y luego viene Llenan 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 ¿Verdad? Llenan Lo buscamos en el diccionario Es un sustantivo Viene de llena Femenino singular Acusativo ¿Verdad? Gena O llena Buscamos el paradigma Lo ponemos acá Y viene Hacia Hacienda Recuerde que Is Es una preposición Con acusativo Lo que nos indica Que puede ser acusativo Pero más que eso Por la declinación An ¿Dónde la encontramos? Aquí ¿Ven? Que es la misma palabra Usted la compara Es la misma Y entonces ¿Cómo se traduce? Con el Con el La preposición Is Hacia Hacienda Hacia Hacienda Y pasamos la página Y tenemos Apelsi Apelsi Lo escribimos aquí Lo Buscamos en el diccionario Es un verbo Que viene de Apérjome Que significa Ir Es auristosubjuntivo Activo Nos interesa el activo Entonces hay que traer El paradigma activo De apérjome Paradigma activo De apérjome Que es Ir Y Este ¿Dónde encuentro la forma Apelsi? En el auristosubjuntivo Tercera singular Tiempo oristo Modo subjuntivo Tercera singular Aquí está Y ¿Qué significa? Es activo ¿Verdad? Fuere Fuere Si yo fuere Si tú fuere Si él fuere Fuere Y ahí termina la traducción La 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 exégesis Del texto bíblico Bien Bien Explicado Y Aparentemente También Lo estamos dando La hermenéutica No es literal Es simbólico Significa Arrepentirse De El pecado ¿Está bien? Que el Señor Me lo bendiga Ricamente Y nos vemos En un Próximo Programa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tercera